Hola, ¿cómo están? Este video es para contarles mis lecturas para la próxima semana. No logré leer todas las lecturas que me programé, solo pude hacer tres, pero esta semana sí voy a terminar con La Última Paloma y Odiseitas de todas maneras, así que eso lo tengo presente y pendiente. Aparte de estas lecturas, también he decidido leer después de Stephen King, lanzada el 10 de junio de este año 2021. La sinopsis dice, Jamie Conklin, el único hijo de una madre soltera, solo quiere tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora del Departamento de Policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto. Después es un relato poderoso, terrorífico e inolvidable sobre la necesidad de plantarle cara a la maldad en todas sus formas. ¿Es una temática de este autor? La crítica por supuesto es fabulosa, no es mi zona de confort, pero vamos a ver qué tal me va. Así que cuídense y hasta la próxima semana. ¡Chao!